Muchos se han preguntado qué ha pasado con la culminación de la vía a la apartada Montelíbano. Es de recordar que después de que se culminó la primera capa de asfalto por el consorcio vía a la apartada 2021, que el pasado 9 de junio dicha empresa inició a echar la segunda capa de asfalto, iniciando desde la ye de la apartada Montelíbano, solo han echado 300 metros del material por la empresa contratista. Desde entonces estos brillan por su ausencia en la vía. La Voz Noticia hizo un recorrido por esta vía que comunica a importantes municipios del San Jorge y empresas mineras y de carbón. Nos pudimos dar cuenta que no hay ningún tipo de señalización vial ni máquinas en la vía y mucho menos personal laborando en dicha obra. Les preguntamos detrás de cámara a los conductores que a diario transitan por la vía y manifestaron que estos obreros trabajan dos días y dejan de hacerlo un mes y así van. Por su parte, el alcalde de la apartada no responde a los requerimientos para dar explicación de cómo avanza la obra y mucho menos el secretario de infraestructura salen a explicar a la comunidad qué ha pasado. Conocimos de antemano que la veduría constituida en Montelíbano por personas de varios sectores citó al contratista María Alejandra Chaparro Perdomo e interventor Alfredo José Martínez y no asistieron a la reunión ni se manifestaron. Según miembros de la veduría ciudadana denota la falta de interés en dar explicaciones. Cambia notar que hasta el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien financió el proyecto vía la apartada Montelíbano, está preocupado por la pésima ejecución del contrato, respondió a un Twitter de un ciudadano preocupado por la ejecución de la obra. La segunda capa alfáltica en la vía a la apartada Montelíbano. ¿El contratista está desaparecido o se acabó la obra? A lo que respondió el gobernador. Es una obra financiada por la gobernación de Córdoba, pero que ejecuta la alcaldía de la apartada. Solicitaré informe de avance y fecha de culminación. Gracias por hacer seguimiento y control social, respondió el gobernador de Córdoba. La preocupación de la ciudadanía tanto de la apartada como Montelíbano es grande, ya que por esta vía transitan muchos camiones, volquetas y mulas pesadas y manifiestan que menos de lo que canta un gallo, la destruirán, ya que solo tiene una sola capa de asfalto y puede quedar peor de como estaba, intransitable.